Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión analizamos Potentia, un título bastante chulo con una historia bastante entretenida que nos ofrece varias horas de juego y realmente se parece bastante al The Last of Us en el aspecto de la ciudad vacía y carcomida por la hierba. Eso sí, el juego pues tiene sus limitaciones, obviamente es un indie y se nota bastante el tema de las limitaciones, pero aún así nos ofrece una calidad de gameplay bastante chula, de hecho el movimiento del personaje, la forma de disparar, los combates y todo este tema se mueve genial, o sea está muy guapo. Así que bueno, aquí a la derecha tenemos lo que vienen siendo los diferentes niveles para elegir, ¿vale? El juego tiene 8 episodios en concreto y bueno, pues de estos 8 episodios la verdad que son larguillos, están geniales. A mí de momento los que más me han gustado de todos los que he jugado que han sido estos 3, ya que este todavía no lo he jugado completo, no me lo he pasado, ha sido este. Bueno, el primero es la típica intro básica que bueno, vas caminando por un metro y suceden cosas. Luego empieza años después pues este lugar que es el que os voy a enseñar yo ahora para que veáis un poquito cómo es el tema de la jugabilidad en la zona con hierba y tal. Luego tenemos una escuela, luego un bosque y luego pues otras zonas las cuales no he jugado y no puedo comentar sobre ellas. El juego de momento está solo en inglés y creo recordar que en otro idioma. A ver dónde estaba aquí, vale. El inglés y creo que es turco, ¿no? No sé si es turco. Bueno, inglés. Lo voy a dejar en inglés que es lo que entiendo, más o menos. Y vamos a seleccionar capítulo. Voy a seleccionar este para que veáis un poco cómo se mueve el personaje y cómo son los ambientes. Más o menos el juego se mueve en estos ambientes. Es todo así hierba tipo de las tofas 2. Bueno, y de las tofas 1. Está bastante guapo. Ahora lo vais a ver. El movimiento y todo está genial. Bueno, aquí nos comienzan a poner unos textos que nos dicen que las ciudades... O sea, el gobierno cayó, las ciudades fueron abandonadas por la gente y el resto de los supervivientes pues se quedaron ahí superviviendo como pudieron. Y como os dije, aquí te pone 3 años después de lo que sucedió en el primer nivel, que es el metro. Y sucede una cosa, la cual no quiero comentar porque, bueno, tampoco quiero hacer spoiler de la historia. Ya la veréis vosotros si queréis jugar el título. Vamos, debemos ir antes de los cerros de los cerros. Muy divertido. Pensaba que pariste de hacer mentiras. Bueno, aquí tenemos a nuestro personaje. Como veis, está bastante bien hecho. Está genial. O sea, está muy guapo. De hecho, me recuerda bastante a Joel de The Last of Us. El juego entero me recuerda al The Last of Us por muchas razones. No solo por eso, básicamente. Tenemos lo que viene siendo la ciudad, que está toda carcomida por la hierba. Bueno, no es carcomida exactamente, pero que está toda... Todos los edificios y todo pues tienen hierbas alrededor. Podemos jugar el título tanto con teclado y ratón como con mando. Podemos correr con el personaje. Pero bueno, ahora mismo no tenemos armas. Esto es el principio, que es más o menos para ver un poco lo que nos vamos a ir encontrando a medida que vamos avanzando en el juego. Podemos ver que está todo hecho un desastre. Esto es como que hubo una guerra y cosas por el estilo. Pero realmente, a ver, no explican exactamente lo que pudo haber pasado en el juego. Porque al principio te explican una cosa, pero realmente tampoco te explican exactamente al 100%. Vale, aquí tenemos balas de pistola. Aquí no tenemos nada. Y por aquí podemos subir. Hay alguna animación que está un poco extraña. La deberían mejorar un poco. Y aparte de eso... Os iba a decir una cosa y se me acaba de ir ahora mismo. O sea, el juego tiene animaciones muy buenas. Y hay otras que son bastante simples. Pero en general el juego está bastante guapo. Cumple con su función. Que es entretener y dar una historia bastante buena. Ahí estamos. ¡Hostias! Vale. Vamos a sacar la pistola. Vamos a sacar la pistola. Vamos a sacar la pistola. Listo. Vale. Vale. Ahora hay que ir con cuidado. Tenemos la palanca esta y la pistola. ¿Vale? Con la pistola podemos apuntar. Y la verdad que se mueve muy bien. Genial. Va todo super fluido y tal. Los movimientos son muy buenos. Y luego tenemos la palanca. Para poder atacar silenciosamente sin que nos descubran. Eso sí. Tenemos que ir suave. Agachados. Sin que nos vean. Porque si no... Pues... No se van a empezar a disparar. El juego nos ofrece dos formas de jugarlo. Una es... A lo loco. Te miro y te reviento. Y la otra es, pues... Despacito, ¿no? Con la palanca. Vas por ahí reventando a los enemigos sin que te vean. Bueno. Parece ser que a los que han matado han sido a estos dos. Que parece que son dos personas que... Bueno. Un chico y una chica. Y seguramente no les dieron lo que ellos querían. Ahora cogemos la palanca. Y nada. Nos acercamos a este sigilosamente y lo tenemos que reventar. Y lo mejor de todo es que nos van a dejar tanto munición como alguna que otra cosilla. Por ejemplo. Este nos ha dejado una jeringuilla. Que es para poder subirnos la vida. Mira. Ahí hay uno. Y está entretenido creo que con un perro o un gato. Sí, un gato. Y yo creo que lo vamos a poder reventar. Pero está aquella chica de fondo. Y nos va a ver. Seguramente. Vale. Ya no. Ya no nos ve. Toma. Placa. A ver. ¿Dónde está la chica? Está ahí. Está ahí. Ya verás. Va a venir. Va a venir y nos va a reventar. Ah, pues no. Toma. 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 Bueno, como solo estaba esta no pasa nada. Porque ya no viene nadie. Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si de repente pegamos a uno y hay cinco más, te van a venir. Y más adelante en el juego hay personajes con escopetas. Que es una barbaridad. O sea, es brutalmente una locura. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar la pistola. Porque ahora sí que me van a aparecer enemigos. Pero bueno, ya tenemos balas y tal. Hay que inspeccionar los cajones. Que se pueden abrir. Eso está bastante guapo. Por aquí. Vale, otra jeringuilla de vida. Por aquí creo que hay un personaje. Pero no sé si hay o no hay. Debería haber porque recuerdo que por aquí me había salido un personaje la primera vez que jugué a este nivel. Pero vamos, que igual están por aquí abajo, ¿eh? Hay que ir despacito. Porque nos vamos a encontrar gente. Mira, ¿esto qué es? Otra jeringuilla de vida. Perfecto. Es extraño que ahora no haya gente. Normalmente suele haber bastante gente aquí. Pero ahora no. Vale, este está vacío. Este está vacío. Y no sé si había otro más por ahí. No. Ah, mira, ahí está el tío. Vale, vacío. Listo. Eliminado. Cajón vacío. Cómo no. Vale, ahí hay dos personajes. Voy a intentar reventarlos, ¿vale? Toma. Me los he cargado a los dos, tío. Aquí no hay nada. Allí hay un, vale, hay un contenedor. No sé si nos lleva a otro sitio. Sí, vale, nos lleva a otro lugar. Porque esto está bloqueado. Balas. Perfecto. Y aquí creo que también, ¿no? Sí. Vale. 12 en el cargador y 39 para luego cargarlas si las necesito. Vale, tengo la vida a tope. O sea que... Bueno, no. No la tengo a tope. Ahora sí. Esto está todo reventado. Aquí podemos abrir, pero no hay nada dentro. O sea que... Como si no abriéramos nada. Hostias. Buah, me han visto. Me han visto. Mierda. 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 Vale, seguramente hay más, ¿eh? Por ahí. Vale, no. No hay más. Bien, balas. A ver, he matado aquí a... A estos. Tienen cositas. Vale. Lo único que he hecho en falta en este juego, porque la verdad que se ve muy bien todo, pero he hecho en falta, no sé, algún coche estrellado contra, no sé, alguna pared o alguna cabina telefónica, ¿sabéis? No sé. Alguna cosa así que digas... Parece que tuvieron muchísima prisa y dejaron hasta los coches estrellados y se largaron corriendo. Este coche, tío, está guapísimo. O sea, quiero decir, el color así moradito, le pones unas ruedas, lo arreglas y tal, y está... Vamos, perfecto. Anda, mira, un animal. Y hay un helicóptero ahí, un apache destruido al fondo. Pero por aquí no puedo pasar, ¿no? No me deja. Le puedes hacer daño, ¿eh? Ala, me lo he cargado, tío. Vale, vale. Pues sí que funciona. Una guitarra, tío. Vale, voy a quitar la música del juego un momento. Aquí, voy a quitarle la música. Vamos a ver si... Vale, no, no me deja. Si quito la música por completo, no me deja escuchar la guitarra, tío. Nada, pues no puedo. No, la música del fondo está ahí porque hay enemigos. Así que... Hostias, qué susto me acaba de dar ese pavo. Claro, es que están investigando la zona, tío. Vale. No sé si hay más. Creo que no. No. Vale. Ya no hay más. Ahora sí. Ahora creo que puedo ir a escuchar la guitarra. Es que me ha gustado, tío, la música que hay en la... Al tocar la guitarra. A ver si podemos. Bueno, esto ya es más... No sé, tío. Está guapa la musiquilla. Así, en plan, moviendo la cámara suave y viendo toda la vegetación y tal. Está guay, está guay. Bueno, vamos a continuar. La verdad, me ha gustado el tema de la guitarra. No lo había visto anteriormente. Voy a recoger balas. Mira, aquí hay balas. Aquí hay balas. Y aquí hay balas. Bueno, los cadáveres han desaparecido, pero nada, es normal. Si no, sería mucho consumo en el videojuego. A ver. Aquí hay balas. Y un medikit. Listo. Por aquí no podemos subir. Realmente, si os dais cuenta, nosotros hemos pasado por este edificio de aquí, ¿vale? Hemos pasado por un edificio de aquí arriba y esta torre es la que se veía por el otro lado, desde un edificio. Realmente. O sea, no sé si os veis ahí que está el puente que hemos pasado antes por los dos edificios. Está genial eso, porque podemos ver diferentes perspectivas de un mismo lugar. Eso está guay. Si os doy mi opinión sincera, el juego está bastante guapo, pero aún así creo que le falta un poco más de chicha a lo que viene siendo... A lo que viene siendo el tema de cargar un poco más el mapa. Le faltan cosillas. No sé, le faltan más cosas por el mapa. Aunque no sean interactuables, pero no sé, coches estrellados, algún camión, yo que sé, algún camión de bomberos o alguna ambulancia, cosillas por el estilo, ¿no? Vale, ahora... Aquí, por ejemplo, ¿vale? Esto es un dato que voy a daros yo ahora para terminar el vídeo. Por ejemplo, veis que aquí la carretera está inundada de este agua verdoso asqueroso. Y luego, si veis esto, hay sacos aquí y por alguna razón han hecho como que el agua no puede pasar para aquí, para este otro lado, porque hay sacos. Pero, sinceramente, yo aquí, ¿vale? En este trozo de carretera hubiera puesto, por ejemplo, una carretera en obras con una tubería por debajo reventada y entonces que estuviese todo inundado echando agua hacia arriba o tal. Estaría bastante guapo ese dato. A ver, que igual es más curros, sí, pero... ¿Quedaría mejor? También. Pero bueno, oye, cada uno hace como puede el juego. Tampoco quiero exigir porque está muy bien, está guapo como está, o sea, esto lleva su curro. Tampoco quiero yo aquí y ahí decir ahora nada, ¿sabes? Pero bueno, la cuestión es que está bastante guapo, lo recomiendo si os molan los juegos de este tipo. Se llama Podentia y nada, pues si os gusta, ya sabéis, a disfrutarlo. Así que, si os ha gustado este vídeo, dad like, comentar, suscribiros, compartid y nos vemos en otro vídeo. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós.